La Hora Mi soledad siento por tu ausencia Que me está consumiendo mi negra querida Me hace falta tanto tu presencia Porque sin ella se acaba mi vida Me hace falta tanto tu presencia Porque sin ella se acaba mi vida El amor ausente causa delirio Porque querer también es sufrir Mi corazón vive en un martirio Y de alejamiento se puede morir Si sufrir es querer Yo te estoy queriendo mi vida Y aquí en la distancia te tengo presente Si sufrir es querer yo te estoy queriendo mi vida Y aquí en la distancia te tengo presente Si amar es morir yo me estoy muriendo Me hacen falta tus besos pa' que me alientes Si amar es morir yo me estoy muriendo Me hacen falta tus besos pa' que me alientes ¡Vámonos con las helías! ¡Vámonos con las helías! ¡Vámonos con las helías! Música El amor ausente y que causa el olvido Es un viejo adagio que existe en la vida Porque se olvida siempre lo querido Y la felicidad va de partida Porque se olvida siempre lo querido Y la felicidad va de partida Pero yo nunca podré olvidar Tu fiel cariño y tu gran amor Por eso es triste mi cantar Porque hay soledad en mi corazón Si sufrir es querer yo te estoy queriendo mi vida Y aquí en la distancia te tengo presente Si sufrir es querer yo te estoy queriendo mi vida Y aquí en la distancia te tengo presente Si amar es morir yo me estoy muriendo Me hacen falta tus besos pa' que me alientes Si amar es morir yo me estoy muriendo Me hacen falta tus besos pa' que me alientes ¡Bumba! ¡Muva! ¡Oi! 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 ¡Ai! Gracias.